Y comenzaremos con la primera ponencia del doctor Ricardo Cuellar. Gracias. ¿Pasa con esto? Debería, ¿no? Sí, pasa con esto. Con el avampágina. Lucía, no pasa el vídeo. ¿Dónde está? No me pasa la diapositiva. ¿Dónde está el avampágina? 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 Sí, aquí. Ah, vale, vale. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a los que estáis presentes y a los que nos seguís por online. En primer lugar, presentaros, aunque ya lo ha hecho indirectamente Sonia, a este grupo de traumatólogos que conformamos un nuevo grupo dentro de Policlínica, al entorno, al núcleo que formábamos Adrián y yo ya desde algunos años, se ha venido a sumar a SIER, terminado su periodo de formación hace ya casi un año, a SIER Cuellar. Y como efectivamente la traumatología pues tiene diversas áreas que requieren especialización más específica, pronto contamos con el apoyo y la colaboración de Alberto Hernández, que se dedica exclusivamente o prácticamente en exclusiva a la patología del ráquiz, de la columna, lo que todos conocemos como la espalda o la columna. Y a ellos se sumaron también en un área muy específica Antonio Martín a vuestra izquierda y Juan Zaldúa a vuestra derecha como especialistas de pie y tobillo. Y completaba el grupo Ferminaro, conocido quizá por muchos de vosotros, es un anestesista que se dedica desde hace muchos años y que ya ha colaborado con nosotros en el tratamiento del dolor. No todo el dolor tiene un tratamiento quirúrgico y Ferminus es una pieza fundamental en el equipo para tratar aquellas dolencias en las que nosotros se escapan de nuestro campo. En conjunto formamos un grupo bajo la denominación de Instituto Vasco de Cirugía, Ortopedia y Traumatología, ICCOT. Y nos tenéis, como he dicho al principio, en Policlínica Guipúzcoa a vuestra disposición o necesidades. Centrándome, voy a empezar a centrarme un poquito en esas cosas novedosas, por menos conocidas, que es como hemos denominado esta charla, en el hombro. Cada uno de ellos os explicará luego su área competencial de manera más específica. En el hombro, bueno, como en todas, el equipo lo que busca siempre es realizar un buen diagnóstico y una correcta indicación para hacer, además, una adecuada técnica quirúrgica y con ello tener los mejores resultados o el menor número de resultados no deseados en los diferentes ámbitos de la especialidad y, como os decía, también en el tratamiento del dolor. Y sí, ahora hablaros un poco del hombro, del que hay patologías que ya son conocidas. Tenemos hoy el directo complicado. No se puede cantar victoria. Gracias. 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 Bueno, como os decía, hay patologías que todos conocéis en el hombro, en las intervenciones de hombro, entre ellas la inestabilidad por rusaciones repetidas, que afectan más frecuentemente al paciente joven deportista, las lesiones del bíceps, que afectan a todas las edades, pero fundamentalmente quizá a las categorías laborales. Y, por último, una patología muy frecuente, que es la de las roturas de los tendones del blanquito rotadores, el supraespinoso, que probablemente también todos habéis oído hablar de ellas. Pero quizá es novedoso en este campo, me refiero a las roturas de los tendones del blanquito rotador, del supraespinoso, que empezamos a utilizar implantes biológicos para mejorar la calidad de la cicatrización y de la reparación. Estos implantes lo que intentan es, como digo, mejorar la biología de un tendón que normalmente se rompe por degeneración, por desgaste, y con estos parches o implantes conseguimos, como digo, mejorar la calidad de la cicatrización. También es novedoso, por menos conocido, hay muchos pacientes que cuando se lo propones no han oído hablar a menudo de las prótesis de hombro, aunque llevan también mucho tiempo utilizándose. Estas prótesis se utilizan en fracturas complejas, en paciente mayor, generalmente con osteoporosis, y también en desgastes del hombro se utilizan habitualmente prótesis de hombro, que en algunos casos pueden ser al mismo tiempo lo que llamamos personalizadas o hechas un poco a medida del paciente. Bien, y con eso voy a dar paso a Sier Cuellar, que nos va a hablar del área de la rodilla. Bueno, buenas tardes, yo soy Asir Cuellar, y bueno, os voy a hablar un poquito de la rodilla, unos detalles sobre ello y sobre las novedades. La patología de la rodilla es una de las patologías que más habitualmente se consultan en la consulta de traumatología, y bueno, hay diversos tipos de pacientes, ¿no? Desde los pacientes más jóvenes y deportistas, que habitualmente nos consultan por lesiones deportivas, como pueden ser ligamentos cruzados, lesiones de menisco, lesiones de rótula, y bueno, y a su vez lesiones de cartílago, ¿no? Y bueno, nuestra idea es intentar dar el mejor tratamiento a los pacientes, intentando devolver al paciente, digamos, la función de su rodilla que tenía previamente a la lesión, ¿no? Y a su vez, pues intentamos que cada día conservar más la anatomía del propio paciente y mantener, por ejemplo, los meniscos, ¿no? Que hasta ahora se tendía mucho a quitarlos, pues ahora intentamos conservarlos lo máximo posible. En cuanto a los pacientes deportistas, pues eso, una vez que ha pasado ese periodo y nos encontramos unas lesiones más avanzadas, sobre todo en pacientes más avanzados, pues bueno, tenemos otro tipo de alternativas que, bueno, que incluyen desde la prótesis total de rodilla, que casi todo el mundo conoce, ahora intentamos, como ha dicho previamente la paciente que estaba antes hablando, pues intentar personalizar ese tipo de prótesis, desde prótesis, digamos, con unas plantillas que nos permiten personalizar ese tipo de prótesis, implantarlas con mucho mejor calidad y a su vez, pues otro tipo de prótesis que son únicamente que sustituyen esa zona de la rodilla que está lesionada. Al final lo que intentamos es mantener la función de la rodilla al máximo posible y no alterar toda la anatomía y toda la función, ¿no? Y podemos desde cambiar solo una zona de esa rodilla, desde la zona interna o la zona externa o incluso la zona de la rótula, ¿no? Que eso, digamos, que es lo que más estamos intentando utilizar, ¿no? Este tipo de prótesis, pues al final no son para todo el mundo y lo que intentamos es hacer un tratamiento más individualizado y depende de qué tipo de lesión y depende de qué tipo de molestias tenga el paciente, pues ofrecerle una cosa u otra, ¿no? A su vez, pues intentamos aumentar nuestro arsenal de herramientas para poder tratar también las lesiones de cartílago que hasta ahora eran muy limitadas y cada vez tenemos más opciones, ¿no? Desde utilizar infiltraciones de plasma rico en plaqueta para intentar mejorar ese ambiente de esas rodillas que están lesionadas a poder utilizar otro tipo de injerto, ¿no? Desde el propio injerto del paciente hasta el cartilado de otro tipo de paciente, ¿no? Y bueno, estos serían algunos ejemplos de pacientes a los que les cogemos un poquito de cartilado en una zona y la ponemos en otra zona de carga donde tiene la lesión, ¿vale? Y bueno, con esto pasaríamos a la patología de cadera. Con esto pasamos al área de la cadera y aquí Adrián Cuellar nos va a seguir más o menos el mismo guión establecido. Buenas tardes a todos. En primer lugar, hablar un poquito de la patología de cadera. Lo podríamos dividir en cuatro grupos. Por un lado estaría el desgaste completo de la cadera en el que se ha desgastado el cartílago. Luego tendríamos el choque femoracetabular que es una alteración en el crecimiento de reformación del cuello de la cadera que luego os explicaré que favorece la producción de artrosis, las fracturas de cadera y luego la trocanteritis o roturas asociadas a veces de roturas del tendón glúteo medio. Es importante hacer una correcta indicación para saber si estos pacientes se pueden beneficiar de una artroscopia o solamente la opción suya sería colocar una prótesis. Entonces, la artroscopia se vería beneficiado a los pacientes que no tienen como tal desgaste en el cartílago, que tienen este choque que luego os voy a explicar, pero que el cartílago está conservado. Los pacientes en los que ya el cartílago está desgastado, como ven ya no hay espacio entre el femur y el... No sé si tiene este cursor. Aquí ya no queda espacio. Estos pacientes la única opción suya sería colocar una prótesis total de cadera. Como ven aquí, esta sería una prótesis vista desde dentro. En el caso de que se ha sustituido el cartílago desgastado por una prótesis. Hay prótesis de cadera que son dolorosas. Después de haberse puesto, pues a veces pasa que hay algún tendón que roza y mediante la técnica artroscópica podemos soltar también en estas prótesis estos tendones para quitar el dolor. Como les comentaba, el choque femor acetabular, aquí podemos ver en... Las caderas están alteradas, su formación desde el nacimiento y les sobra esta zona roja. Entonces, mediante la técnica artroscópica, para que esto no choque con esto, lo que hacemos es, le rebajamos esto con una fresita. Esto suele ser en pacientes deportistas, jóvenes, pero sí que es cierto que a veces nos encontramos pacientes que les empieza a oler esto a partir de incluso de los 50-60 años y también se verían beneficiados de la técnica artroscópica. Respecto a la trocanteritis, es el dolor que muchas veces nos consultan por un dolor aquí en el lateral de la cadera. Esto estaría fuera de la articulación y suele ser por un roce de la fascia lata, que es un tejido grueso que baja desde aquí hasta la rodilla y aquí en el cruce con el fémur roza. A veces van asociados a roturas del glúteo medio, que es un tendón muy importante de la cadera y todo esto lo que solemos hacer es reparar el tendón si está roto y el tejido este grueso lo liberamos también mediante la técnica artroscópica. O sea, una visión desde dentro y lo que hacemos es, este tendón lo repararíamos como sería el caso del hombro. Lo mismo, pero aplicado en la cadera. Otras técnicas de prótesis que solemos implantar en la clínica son, por ejemplo, las prótesis del pulgar, de la base del pulgar, que se colocaría, sería como una prótesis de cadera, pero en pequeñito. Y respecto a las fracturas de cadera, tenemos un protocolo de intervenirlas en menos de 24 horas. Esto ha demostrado que disminuye la mortalidad del paciente en el primer año. Por otro lado, también nosotros cubrimos las patologías deportivas de pacientes que llegan a la urgencia de la policlínica y estamos permanentemente localizados. También, por otro lado, cubrimos accidentes de motociclismo, ciclismo y también patología laboral. Le doy paso al doctor Juan Zaldúa, del lugar del pie. Muy bien, el doctor Juan Zaldúa nos va a hablar fundamentalmente del área de tobillo. Adelante, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a la doctora Russel y a Policlínica que nos den la oportunidad de poder contaros cosas, más con los tiempos que corren. El doctor Antonio Martín y yo, los dos estamos especializados en patología de pie y tobillo. Yo me voy a centrar un poquito en cómo tratamos la patología del tobillo. Habitualmente, para la mayoría de las lesiones que tenemos en el tobillo, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, solemos hacer uso de la artroscopia. La artroscopia, como muchos conocéis, es una técnica mínimamente invasiva que mediante pequeños portales podemos introducir una cámara dentro de la articulación y visualizar tanto las lesiones que tenemos y tratarlas. Como veis en las imágenes, podemos realizar esta artroscopia bien en la parte anterior del tobillo y en la parte posterior. Esto nos va a permitir poder visualizar el tobillo por tanto delante y por detrás y poder tratar y diagnosticar de alguna manera todas las lesiones que podamos tener dentro de la articulación. En esta imagen vemos cómo se visualiza la articulación desde la parte anterior. Podemos visualizar ligamentos, cartílago y lo mismo en la parte posterior. Además, en la parte posterior tenemos el beneficio que no solo vemos la articulación del tobillo, sino que además tenemos la suerte de poder visualizar la articulación que está por debajo, que le llamamos articulación subtalar. ¿Qué beneficios tiene la artroscopia? Bueno, pues es una cirugía, como decía, mínimamente invasiva. Esto permite al paciente que la cirugía sea poco dolorosa, que el paciente se pueda ir habitualmente en el día a su domicilio. Además, pues nos permite tener de alguna manera una hiatrogenia menor, es decir, menos daños y eso nos permite una recuperación precoz del paciente. ¿Y qué tipo de lesiones tratamos mediante la artroscopia? Bueno, pues una lesión habitual es que el paciente cuente o refiera que cuando camina pues tiene una sensación de bloqueo en el tobillo o un dolor espontáneo o con ciertos gestos que se le bloquea el tobillo. Pues nos encontramos situaciones en las que tenemos un cuerpo libre dentro de la articulación, bien sea en la zona anterior o en la zona posterior y sencillamente nosotros visualizamos la articulación y lo que hacemos es extraer esos fragmentos, bien sean óseos o de cartílago y el paciente se encuentra un beneficio inmediato. También tratamos lesiones de cartílago y dependiendo un poquito individualizamos el tratamiento según el tamaño que tiene esa lesión y la profundidad de esa lesión. Estas lesiones del cartílago muchas veces están asociadas a inestabilidades del tobillo, inestabilidades que son por lesiones de los ligamentos. Entonces, muchas veces hemos escuchado que tenemos algún amigo o incluso hemos vivido esguinces, pero esguinces que se suele decir esguince mal curado. Muchas veces esos esguinces mal curados pues son esguinces que de forma rara pero tienen lesiones asociadas, lesiones bien sean del cartílago o bien sean lesiones que de alguna manera se ha roto de forma completa ese ligamento y pues el paciente nos cuenta que siente un tobillo inestable, que cuando camina por la calle tiene una pequeña irregularidad pues siente que el tobillo no le va a sujetar y que se va o bien a caer o tropezar. En esos casos, lo que realizamos es, mediante la artroscopia, una sutura habitualmente del ligamento. Como vemos en la imagen inferior derecha, hacemos una sutura artroscópica de ese ligamento y lo reinsertamos en su zona natural. También nos pasa que a veces cuando queremos hacer esa sutura nos encontramos un tejido que no es de calidad y lo que hacemos es suturar el resto de ligamento que tenemos y además aportamos una sutura artificial que nos permite una recuperación precoz del paciente y pues volver a la vida normal o al ejercicio que hacíamos previamente. Tanto el doctor Antonio Martín como yo encontramos beneficioso la utilización del artroscopio en las fracturas. Es algo que no se hace habitualmente pero creemos que tiene beneficios para el paciente porque la artroscopia nos permite ver la articulación por dentro y nos va a permitir ver si la fractura está bien o mal reducida. Eso nos va de alguna manera a disminuir las posibles consecuencias de una mala reducción y además de eso nos va a permitir hacer una valoración de las otras estructuras de alguna manera que tenemos en el tobillo bien sean ligamentos, bien sean lesiones del cartílago y todo esto simplemente introduciendo el artroscopio lo vamos a poder visualizar y tratar de alguna manera disminuyendo las posibles complicaciones que tenga esa fractura. Y por último pues en las fases iniciales de la artrosis de tobillo podemos hacer limpiezas articulares tanto por delante como por detrás del tobillo pero solo en las fases iniciales cuando uno empieza a tener algo de rigidez y un poquito de olor podemos hacer una limpieza y con eso generalmente conseguimos un alivio. ¿Qué ocurre ya cuando esa artrosis está más avanzada? Generalmente pacientes que han tenido pues bien un accidente, una lesión de alta energía lo más habitual que hayan tenido una fractura estos pacientes van teniendo un deterioro de la articulación progresivo van teniendo pues un poquito de rigidez dolor que se va convirtiendo en cada vez más limitante y como veis este es un paciente con una fractura de tobillo pero que tiene una artrosis ya avanzada y lo que les proponemos es intentar de alguna manera recuperar una situación funcional del tobillo mediante una prótesis de tobillo. Lo bueno es que en el tiempo han ido evolucionando las prótesis ahora mismo ya estamos por las prótesis de tercera generación y tenemos dentro de las posibilidades de tratamiento prótesis primarias y prótesis de revisión como vemos en la imagen. En la imagen de la derecha cómo se queda la movilidad de un tobillo después de poner una prótesis. Generalmente se han realizado siempre fijaciones del tobillo bueno pues ahora conseguimos de alguna manera individualizar el paciente y la evolución de las tecnologías nos permiten individualizar incluso ya la prótesis para cada paciente. Podemos realizar un escáner en el paciente y conseguir unas guías para cada paciente para la anatomía de cada paciente hacer unos cortes tanto de la tibia como del astrágalo e individualizar el colocar una prótesis que está dirigida para la anatomía que tiene nuestro paciente con el fin al cabo de conseguir pues de alguna manera retomar nuestras actividades de la vida diaria el poder caminar sin dolor y poder restaurar de alguna manera la función del tobillo. Bueno, vamos para Antonio Martín que va a hablar ahora de la patología del pie. Bueno, soy la otra parte de la otra mitad de la unidad de pie y tobillo de Policlínica como ha dicho el doctor Zaldúa. Todos pues en la patología cuando pensamos en un cirujano de pie y tobillo pensamos esencialmente en lo que es la patología del alus valgus o que todos conocemos como juanete. Parece que el juanete siempre ha tenido como mala fama ya sea por unos resultados inestéticos por una cirugía dolorosa porque cuando solo se quitaba el juanete volvía a salir y actualmente pues digamos que el 99,5% de los cirujanos hace ostotomías ya sea de forma distal proximal o central. Y con esto hasta ahora pues bueno íbamos tirando digamos y es que el doctor Zaldúa y yo yo he estado 20 años trabajando en Madrid y en la distancia siempre teníamos la misma sensación ¿por qué en dos juanetes que son iguales que tienen los mismos conceptos desde el punto de vista radiológico y estético ¿por qué en uno teníamos un resultado excelente y en el otro nos faltaba ese puntito no teníamos la satisfacción de decir qué bien está. Y después de darle muchas vueltas y hemos coincidido actualmente aquí y luego también en nuestro pensamiento hay un concepto que es la rotación un concepto rotacional que es no solamente en la uña sino que se produce en todo el metatarsiano y si tenemos en cuenta este tipo de rotación en el juanete podemos conseguir unos mucho mejores resultados los resultados a través por ejemplo de las ostotomías que llamamos proximal rotation osteotomy de las que somos pioneros y toda Europa y en España esencialmente y atesoramos yo creo actualmente una gran experiencia de la misma ponemos una placa y unos tornillos y nos permite rotar esta ostotomía desde este plano vamos a ver igual que si hiciéramos una ostotomía pero el resultado final eliminando esa rotación vamos a tener mucha mejor movilidad actualmente estamos en pleno desarrollo de lo que es esta misma técnica cuando es posible que le hagamos una mínimamente invasiva cirugía del antepie a través de tres pequeñas incisiones uuuh perdón vamos para atrás tres pequeñas incisiones a través de las que ponemos dos tornillos y hacemos esta misma ostotomía y todo con control de rayos volvemos a insistir en la mínima agresión máxima recuperación y menor dolor para el paciente y finalmente a través también a nivel proximal de lo que llamamos el lapidus lapidus es una técnica antigua que tenía mucha potencia pero que el problema obligaba al paciente a estar hasta dos meses dos meses y medio sin apoyar a través de las técnicas de placa plantomedial plantar de la que el doctor Zaldú y yo somos formadores a nivel europeo en MUNIC pues tenemos la posibilidad de dejar apoyar al paciente desde el primer día y esto permite que nuestros pacientes no sufran el disconfort porque no apoyar durante dos meses a gente generalmente mayor en la que sufre patología del hombro es casi imposible por lo tanto podemos aplicar este tipo de tecnología desarrollo y podemos mejorar tanto el resultado como el confort después de la cirugía intentamos cuadrar el círculo de tal manera que aplicando todas las técnicas a cada uno a cada patología y a cada paciente su cirugía podré conseguir un resultado excelente digamos individualizando el tratamiento según la patología que tenemos y el concepto de rotación en el pie también hay junto al juanete un problema que es el dolor de talón la llamada fascitis plantar pero es que todos los dolores de talón no son fascitis plantares tenemos también dolores a nivel de la inserción como pueden ser las tendinitis de Aquiles fracturas de estrés tendinitis del cuerpo o pequeños atrapamientos del nervio que llamamos síndromes canariculares o síndromes del seno del tarso y esto debe tenerse en cuenta en lo que la mal llamada fascitis plantar y finalmente en estos atrapamientos nerviosos también tenemos el llamado neuroma de Morton el neuroma de Morton que generalmente se aborda por vía dorsal y suele tener un problema no solo de cicatriz sino que a veces deja un dolor actualmente estamos usando técnicas que también nos contará luego el doctor Aro que son técnicas de la unidad del dolor que son la radiofrecuencia en neuromas seleccionados que nos permiten esta es una foto que nos ha enviado una paciente a los tres días vemos que ella ya había sido operada y tenía una recidiva del neuroma de Morton y en vez de volver a operarla pues hicimos esta técnica y esa es una técnica a los tres días no hay vendaje la paciente estaba satisfecha y no tenía dolor y esto es todo por nuestra parte doy paso al doctor Hernández que va a hablar de la patología de columna bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias doctora Roussel y policlínica por la invitación a esta aula de salud y muchas gracias Ricardo Adrián Asier por invitarme a participar de este proyecto y de este equipo el año pasado cuando me incorporé con vosotros bueno yo soy Alberto Hernández me dedico en exclusiva a la patología de la columna vertebral y como patología habitual y de gran frecuencia les quería mencionar la astenosis de canal la astenosis de canal es el estrechamiento del paso natural de los nervios dentro de la columna lumbar la médula espinal es el órgano neurológico que sale del encéfalo sale de la cabeza discurre por dentro de las vértebras a nivel dorsal y a nivel lumbar se divide en las raíces nerviosas que después irán hacia las piernas formando el nervio ciático este canal a nivel lumbar puede estrecharse y puede puede estrecharse por fenómenos artrósicos por fenómenos de desgaste esto es especialmente frecuente a partir de los 50 55 años convirtiéndose en la primera causa por la que pacientes a partir de los 50 años necesitan una cirugía de columna vertebral ¿qué es lo que genera la astenosis de canal? la astenosis de canal suele generar síntomas a distancia y a nivel local a nivel local traducidos en manera de dolor lumbar lumbalgias molestias locales en la espalda baja y a distancia hacia las piernas hacia el territorio que inervan esos nervios que van hacia las piernas por lo que llamamos ciáticas y pueden ser en manera de dolor acorchamientos sensaciones extrañas cada paciente lo relata de una manera singular y en definitiva lo que suele conllevar es un deterioro de calidad de vida por perder autonomía perder capacidad de caminar de mantenerse erguido durante tiempo son síntomas desagradables generados de la zona lumbar hacia abajo tradicionalmente este tipo de problema cuando intentamos un abordaje conservador con las medicaciones que todos conocen con fisioterapias con masajes con tratamiento poco agresivo pues podemos obtener algún resultado pero si los pacientes no mejoran pese a esos intentos de tratamiento conservador la cirugía descompresiva ha demostrado ser mejor herramienta para controlar el dolor si los síntomas no permanecen y deterioran la calidad de vida del paciente clásicamente la cirugía que se realizaba era la la laminectomía como pueden ver aquí que es descomprimir recortar la vértebra recortar lo que aprieta el nervio y dejar los nervios libres para eso se realizaban incisiones se separaba la musculatura y eso generaba un beneficio en el paciente porque se descomprimían los nervios pero podía generar un perjuicio en la medida en la que se generaba una agresión local sobre la zona esto lo hemos intentado durante los últimos años ir compensando con tratamientos menos agresivos con lo que llamamos la cirugía mínimamente invasiva ¿en qué consiste? pues fundamentalmente en descomprimir los nervios como lo hacíamos clásicamente pero con el menor daño posible y para ello lo que se utilizan es unos separadores especiales pequeños tubulares más discretos que los separadores clásicos con ayuda de un dispositivo que nos permita ver bien ya sea un endoscopio o ya sea un microscopio con eso lo que conseguimos es realizar lo mismo que hacíamos previamente pero dañando o con una menor agresión sobre lo que rodea la columna vertebral los potenciales beneficios de la cirugía mínimamente invasiva son bastante obvios menor lesión muscular menos sangrado al haber menos agresión sobre el músculo hay menos riesgo de infección la cicatrización es más rápida porque la herida es más pequeña y eso nos lleva a una recuperación más rápida del paciente además existen algunos aspectos muy positivos en el sentido que si podemos descomprimir los nervios sin hacer un gran daño al músculo podemos generar menos inestabilidad y tener que recurrir con menos frecuencia a los conocidos tornillos de la columna además si le sumamos tecnología de alta precisión como es el microscopio lo que tenemos es una visualización muy nítida muy clara de las estructuras tan sensibles con las que trabajamos y este es el procedimiento que intentamos aplicar a nuestros pacientes ¿se puede aplicar siempre? no esto son tratamientos que hay que individualizar en ocasiones hay que recurrir a la cirugía abierta y en ocasiones hay que recurrir a la instrumentación al colocar esos implantes que fijan a modo de andamio interno las vértebras ¿por qué? pues porque hay más variables más singularidades en las vértebras que a veces tenemos que tener en cuenta y una de ellas es que tengamos cierta inestabilidad entre varias vértebras que acompañe a la estenosis junto con la estenosis de canal la otra patología muy frecuente es la hernia discal y para la hernia discal tenemos un abordaje muy parecido que para la estenosis de canal con separadores poco agresivos con poco daño sobre la musculatura y sobre la piel y las partes blandas y el uso del microscopio quirúrgico el microscopio quirúrgico es el instrumento de visión que yo más manejo que empecé a utilizar gracias a haber trabajado con una persona que venía de una escuela alemana de microcirugía la doctora Núñez que algunos de ustedes conocerán y que ahora está trabajando en Barcelona y con este instrumento pues tenemos una gran visión de las estructuras podemos acceder muy bien a la hernia discal y podemos generar poco daño y sobre todo nos permite tener una gran seguridad sobre el manejo todo eso redunda en beneficios de la recuperación del paciente y en que podamos poner al paciente en la mejor situación posible lo antes posible y toda esta patología que trato yo con cierta frecuencia va muy ligada al trabajo del doctor Aro que es especialista de la unidad del dolor y al que doy la palabra muchas gracias bueno buenas tardes a todos ya me perdonarán por mi trono de voz que estoy un poco afónico primero quiero agradecer a la doctora Roussel a la publiclínica y a mis compañeros que son los que me han aportado y me colaboran intento yo también ayudar en todo que ellos han comentado creo que ha salido la palabra dolor entonces yo creo que debe tener la importancia que se merece bueno ahí aparece una fecha que no quiere decir nada solamente con esto vengo a decir que el tiempo pasa transcurre y las cosas cambian nosotros trabajábamos de una forma hace unos años y ahora trabajamos de otras totalmente diferentes en las que intentamos ser dinámicos activos y que además el paciente y el propio médico no sufra la patología que puede ser derivada de la radiología continua que es uno de los temas que yo voy aquí más o menos a presentar bueno aquí hay que referir a la definición de dolor porque creo que es preocupante creo que es preocupante decir que es una alteración sensorial y emocional es decir todos estos procesos que hemos ido tratando que no se han podido resolver con el tiempo la gente se afecta se queda mal nosotros tenemos que participar luego bien diremos con otros especialistas para poder ayudarnos y sobre todo intentar quitar esos pequeños residuos que pueden quedar en los pacientes para que se libren de ese factor porque no solamente es tisular sino que también puede ser instantáneo sino que puede ser potencial después de un tratamiento o de forma espontánea bueno aquí solamente quiero referirme a el criterio específico del dolor crónico porque sabemos que el 80% de la población mundial sufre un episodio de dolor lumbar una lumbalgia que no podemos decir cual es su génesis en principio entonces creo que es un valor importantísimo a reseñar y por eso vamos a hacer más un hincapié sobre el dolor crónico que sobre el dolor agudo que habitualmente lo podemos resolver y ya no va a pasar a esa fase de 3-6 meses de duración que nos implica su definición el dolor crónico como siempre y todos los especialistas que han hablado aquí si se han fijado en la misma palabra hablan de colaboración con otros servicios o con otras técnicas o con otros métodos de diagnóstico porque nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico fijo crítico es decir tenemos que saber dónde vamos a actuar porque como antes decía cuando trabajábamos hace muchos años nosotros teníamos la posibilidad de tratar con medicamentos que además eran totalmente inespecíficos producían efectos secundarios terribles que luego se han ido refinando y todavía nos apoyamos algo en ellos pero preferimos entrar en técnicas que sean un poco más semi-invasivas y que puedan resolver el problema de una forma más tajante ¿eh? ¿qué es esto? ¿se me tengo apagado? no eh coge bueno bien entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinar es decir estamos colaborando no solamente con la traumatología trabajamos con la fisior con el fisioterapeuta con el neurólogo con el neurocirujano incluso si hace falta en alguna ocasión o sea o con otro tipo de joder ¿qué es esto? Dios mío bueno a ver claro está que hay que colaborar ¿qué es lo que vamos a poner nosotros como novedad? pues vamos a poner la ecografía ¿por qué? porque nosotros hemos visto que a cada dos años que antes trabajábamos siempre por reseñas anatómicas teníamos la capacidad porque somos bastante buenos en anatomía aunque parezca mentira que es una una especialidad que es más crítica para ellos nosotros nos dedicamos mucho a la anatomía y hacemos cursos anatómicos porque hemos necesitado tener referencias anatómicas y de marco hoy en día además de saberlas y para qué sirve cada cosa tenemos este arma que es la ecografía la ecografía nos ayuda sobre todo pues en este caso que vamos a fijar ahora porque nuestra especialidad es tan amplia que ahora la vamos a dedicar a la traumatología y vamos a trabajar sobre cualquiera de las estructuras que componen el cuerpo humano y de las enfermedades que van a derivar a ser crónicas como son artrosis artritis etc trabajamos sobre el nervio incluso sobre el disco podemos hacer sobre cualquier estructura porque tenemos acceso a ello pongo abajo como el diagnóstico implica que nosotros vamos a poder hacer una buena aplicación terapéutica y vamos a utilizar una técnica y no que es la ecografía por otra lesiva que es la radiología bueno hemos dicho que el síntoma es necesario es necesario pero el diagnóstico es primordial nos ayudamos pues de las técnicas que podemos como es la resonancia magnética en la que como bien ha dicho el doctor Hernández pues bueno podemos ver un canal un canal estrecho podemos ver una hernia que ocluye la salida de un nervio etc y como en otro plano pues también vemos la hernia y con eso nosotros ya nos orientamos para el tratamiento que tenemos que realizar ¿qué es lo que vamos a hacer? pues primero con el paciente vamos a trabajar con la ecografía para que manipulando de forma dinámica necesidad instantánea no tenemos que que hacer ya una resonancia sino que vamos a ser capaces de ver todas las estructuras que hemos sabido que estaban afectadas previamente y vamos a puntualizar en su tratamiento no pasa ya dejo de pasar ahora ha pasado no sé si he pasado dos el problema es otro decimos que podemos llegar a cualquier sitio fíjense ustedes la dificultad que supone el llegar sin radiología hasta este punto amarillo que es el cuerpo vertebral y el disco que lo vamos a localizar y la articulación que está en verde y el punto medio es la raíz nerviosa nosotros vamos a ver la raíz nerviosa incluso el vaso arterial lo venoso que va a entrar por ese agujero a la médula es decir que si sabemos que tenemos un disco alterado a este nivel podremos nosotros entrar hasta aquí y aplicar las técnicas que podamos o debamos de las técnicas no me voy a meter las mencionaré por encima simplemente pero es importantísimo como innovación el poder acceder de una forma segura al punto que nosotros queremos trabajar muy bien existe otra patología que es la patología periférica que ese paciente si podemos veremos el vídeo le tuve que hacer porque después de mejorar su sintomatología claramente teníamos un déficit de caída de pie y no lo podíamos resolver con la electromiografía que es una técnica por supuesto esencial cuando tenemos que hablar de nervios pero nosotros la estudiamos con la ecografía porque no era resolutiva la electromiografía y lo que hicimos es sabiendo qué puntos tenía alterados tanto en el tibial como en el peroneo en los dos le hicimos esta técnica que es la proloterapia que es entrar en el nervio alrededor del nervio y liberarla toda la sustancia para que ese nervio tenga una buena conducción y hemos conseguido que ese pie ya no se caiga o sea que creo que tiene su propio interés bueno y luego en último lugar ahora voy a citar las técnicas que habitualmente utilizamos bueno la farmacológica porque existe como base sí y luego todo tipo de bloqueos infiltraciones localizaciones porque vemos y conocemos todas las estructuras utilizamos bloqueos epidurales bloqueos periféricos bloqueos discales etcétera todo lo que más falta y utilizamos ¿qué armas? pues utilizamos corticoides con anestésicos utilizamos ozonoterapia utilizamos factores de crecimiento que puede ser el PPR el PRP o el ortoquine pues hay técnicas diferentes que según la patología están más indicadas como ellos también han dicho tenemos que hacer que el tratamiento sea lo más unívoco y lo más personalizado esta diapositiva solamente quiere decir que existen factores biológicos están estudiados en un estudio potente muy bueno en cómo y qué debemos de utilizar y qué es lo que nos va a dar y en realidad está claro que el dolor discal lo podemos mejorar claramente con factores de crecimiento que sepan ustedes porque luego hay otros que son mesenquimales etcétera pero bueno sin más en la patología radicular entrando en los agujeros por donde salen esos nervios y luego en el dolor de las articulaciones que es el más común porque cuando se defecta se hace una se afecta un disco claro el disco está en la parte anterior con los cuerpos vertebrales pero en la parte posterior están las articulares si ese disco se ha lesionado está sufriendo la parte posterior que es la articular y se genera un dolor que es el que nosotros podemos hacer o radiofrecuencia o infiltración o PRP etcétera y decir que hay un nivel de evidencia muy alto en estos factores biológicos para las articulaciones como en la rodilla que es nivel 1 y sin embargo en estos estamos llegando en la resolución entre 3 y 6 meses para ver un efecto verdadero del producto biológico que se pone no es la panacea pero sí que resuelve porque recupera y ayuda a la fisiología propia del organismo a trabajar y a remontar con más facilidad la estructura que está afectada y nada más gracias por todo Bueno pues igual ahora ponemos los testimonios de los 3 pacientes que teníamos al inicio del aula y quizás ya los podamos ver completos y pasamos luego a las preguntas que tengan que tengan Bueno, pues sí, muchos años ya. Y la rodilla es muy mal, muy mal. Con infiltraciones, sufriendo, a cada dos porceles con las tomadas, con calmantes. Pero estas infiltraciones que hacían efecto para el mes, estabas ya prácticamente bien. Ya podías hacer vida normal, no correr, pero vamos. Y esto mucho, si 20 con las dos así. Hasta que ha llegado el momento de que ya estaba destroceita. Ella me dijo, pues ya, esto está ya mal, esto. Le digo, yo no quiero saber de cirugía nada, porque yo sigo tirando así. Pero me dijo, no, no, te voy a poner un calmante para el dolor este de este momento, te aliviará. Pero tú misma vendrás. Es un poco como numeroso, no te pone la prótesis entera. La verdad es, porque si un lado está sano y el otro lado está más dañado, pues como que libra y te ponen media prótesis. Pero luego mi hija le comentó, si luego pasa el mal, no importa. Se vuelve a poner como si fuese un bucle. Como sea, feliz, feliz, feliz. Porque era no poder dormir. Sobre todo el problema que yo tenía, que era la artrosis. En la cama duele, en la cama duele tremendo. Y eso era ya no poder aguantar. Ya no poder salir a los recaos. No llegabas a los sitios. Ya es que... Abusar. Pero vamos, que me dijo él además. Callejeando todas las mañanas. Y en casa ya nada, ni bastones, ni nada. Feliz. Feliz. Y sobre todo, el dolor. Que no levanta la cabeza con el COVID. Con miedo de tomar calmantes, porque de... Ya tomas otras cosas también, para no abusar. Pero vamos, que me dijo él además. Que lo tengo grabado, vas a quedar encantada. Vas a estar encantada. Y sí, no me cansaré de darle unas gracias. Empecé con un dolor en el costado, a la altura de la cintura, en la parte derecha. Salía del coche y me quedaba plegado. No me podía enderezar ni agachar. En cuanto ya se libró un poco lo del confinamiento, lo llamé. Ya se libró un poco lo del confinamiento, le llamé. Y me dijo, ven. Y me dijo enseguida, en cuanto bien, me dijo, esto es estenosis. ¿Qué notas y tal? Le dije, cómo me da pinchazos la pierna para abajo. Me dijo, es una operación muy agradecida, que a los dos días vas a estar de pie. Ya al día siguiente que me operó, me hizo levantarme, él me ayudó a levantarme de la cama, ya era otra persona. Estoy encantado. Encantado. Con motivo del confinamiento, tuve una ciática que no me podía ni mover. Entonces, en la cama, tumbaba en la cama por la noche y no podía aguantar de dolor. Tenía que ir al pasillo, dar continuas vueltas, continuas vueltas. Al cabo de un rato, mitigaba un poquitín el dolor y me dormía algo. Pero el dolor era continuo. Acudí a la unidad de dolor donde el doctor Fermin Aro y Fermin Aro, entonces, me dijo a ver qué dolores tenía, a ver si me habían hecho ya una resonancia. Le dije que sí. En la cual se veía, que me dijo ya el doctor Ponte, que tenía tocadas la L3, L4 y L5. Y efectivamente, el doctor Aro me dijo, pues mira, te voy a tratar con corticoides y ozonoterapia. Con él tuve seis sesiones y las cuales me quitó totalmente el dolor. Pero totalmente el dolor. Después tuve una séptima sesión ya para ver cómo andaba y todavía le dije que no tengo la fuerza total en la pierna derecha. Pero que dolor, nada. Y que cojeaba un poco. Y eso me dijo que con el tiempo igual se me iría, no totalmente, porque tengo ya mis años, pero que era posible que todavía lo podía él incluso mejorar algo. Con lo cual, pues estoy encantado con el doctor Ferminaro porque me ha solucionado una cosa que no quería. Es imposible. Porque tenía un dolor, pero tremendo, tremendo, tremendo. Ya te digo, por las noches, por las noches tenía que levantarme porque no podía aguantar en la cama y pasear continuamente por el pasillo. Muchísimas gracias. Igual, creo que no me he presentado al principio. Soy Sonia Roussel, soy la directora médica policlínica de Guipúzcoa y, bueno, y habitualmente estas aulas no hacemos con un grupo tan numeroso de médicos, pero hoy tenían que estar todos porque todos son una pieza muy importante en este equipazo de traumatólogos y anestesia. Por romper un poco el hielo, daremos enseguida a pie. A mí me ha quedado la de la prótesis del hombro. La verdad es que no tiene mucha publicidad. Yo creo que la gente de la calle igual no conoce tanto. Ricardo, ¿suele ser el último, digamos, arma terapéutica a la hora de solucionar el problema? ¿Tiene una vida media corta esa prótesis? Se parece mucho al resto de las prótesis de cadera y de rodilla que son mucho más populares. Lo que ocurre es que la patología de hombro que requiere una prótesis es más rara, es mucho menos frecuente. Pero es una primera indicación en determinado tipo de fracturas. Como te digo, esa fractura que he enseñado es una fractura en varios fragmentos, en varios trozos, para que me entendáis, especialmente en paciente mayor con un hueso blando por osteoporosis. Esa es una primera indicación. Pero como en el resto de las articulaciones, aunque sea mucho menos frecuente, el deterioro artrósico del hombro también requiere como solución la colocación de una prótesis de manera análoga a la rodilla o a la cadera. Pero la hemos traído porque efectivamente es mucho menos conocida por el gran público, aunque está ahí desde hace mucho tiempo. No sé si alguien en el público quiere empezar la ronda de preguntas. Le pueden levantar la mano, les acercan el micrófono. Y si no, Laura, desde el público que tenemos online, igual nos puedes ir lanzando alguna de las preguntas. Empiezo con las preguntas del chat online. Bueno, lo primero, un mensaje a Juan, ponen, ah, para Juan, eres el mejor. Y Marta pregunta, hola, buenas. Tengo una pregunta, ¿la cirugía de los juanetes es muy dolorosa? Esta creo que iría para el doctor Zardúa, ¿no? Sí, el doctor Martín. Igual, si tenemos un micrófono para los ponentes para que puedan dar respuesta. Sí, hola. La cirugía de juanetes, como he explicado al principio, es conocida por dolorosa. Cada vez, como hemos explicado todos, hacemos menor incisión, menor dolor. En general, nuestros pacientes dicen, yo pensaba que esto dolía mucho, me ha molestado. Es una cirugía que molesta, pero no me ha dolido nada. Y eso es lo que nos transmiten nuestros pacientes a día de hoy. Por un lado, la técnica quirúrgica ha evolucionado de forma exponencial. Por el otro lado, las técnicas anestésicas también han mejorado mucho. Yo creo que podemos decir a nuestros pacientes que la cirugía de juanetes no duele. Molesta las dos primeros días y luego la molestia es mucho más llevadera. De hecho, casi todos, por lo que voy a decir, el 90%, el 95% de nuestras cirugías son ambulatorias. Se duerme en casa. Y algunos casos en los que se asocian muchas más, como esto no es todo reducido, hay que individualizar, pero cuando operas muchos más dedos, otro tipo de asociaciones, pues pueden quedar ingresados. Pero como digo, el 95% de nuestros pacientes marchan a casa la primera noche. De tal manera que no no es una cirugía dolorosa. Vale, gracias. Laura, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miriam pregunta ¿qué ventajas ofrece contar con un equipo multidisciplinar? Ricardo, igual. Perdón. ¿Ventajas del equipo multidisciplinar? Bueno, quizá al presentar el equipo lo hemos indicado un poco. Todo lo que pretendemos es llegar al mejor diagnóstico y a la mejor indicación cada uno de su área. La traumatología, como habéis visto, tiene muchas áreas. Entonces, hemos conjuntado un equipo en el que responde a las áreas más demandadas. La cirugía articular, que es un poco la que representamos, yo con Adrián y con Asier, pero también la cirugía de pie, especialmente, es una cirugía muy demandada o una patología muy demandante, al mismo tipo que la columna. La columna ocupa más del 30% de las consultas de cualquier centro de traumatología. Y, por último, tenemos un complemento esencial. El síntoma fundamental de los pacientes que atendemos es el dolor, pero no siempre podemos darle una solución quirúrgica. Por eso, ARO, con sus terapias del dolor, complementa muy bien al resto de los especialistas de cada una de las áreas. Por otro lado, también preguntan que a ver cómo se puede evitar las lesiones al hacer deporte. Te contestaré. Pues, evidentemente, cada deporte tiene su grupo de lesiones y los preparadores, los entrenadores, son conocedores de ellas. Es un trabajo muy específico de esos integrantes de los diferentes equipos deportivos. Hay programas para prevenir la pubalgia en el fútbol, hay programas de potenciación de trabajo muscular del hombro, por ejemplo, para intentar evitar o limitar las inestabilidades por las acciones repetidas, etcétera. Pero forman parte muy específica de la medicina deportiva y de la preparación física de cada uno de los deportes. Alex pregunta. ¿La calidad de imagen que tienen con un microscopio quirúrgico es mejor que la imagen de una minicámara con imagen en 3D de endoscopia? Alberto, yo creo que es pregunta tuya, ¿no? El microscopio, ¿se oye? Sí. El microscopio quirúrgico tiene una nitidez fantástica, una nitidez de imagen muy importante y tiene un fenómeno que se denomina luz coaxial y es que a través de la cámara baja la luz y eso permite tener una de las peculiaridades más necesarias en este tipo de disciplina quirúrgica. Nosotros hacemos cirugía en poco espacio y ahí la clave, además de la nitidez y la calidad de imagen, es la iluminación y la iluminación que proporciona el microscopio quirúrgico es la mejor. Por tanto, es un sistema equiparable y en ocasiones superior a la minicámara. Tiene además otra bondad y es que al ser un sistema óptico directo que no pasa por una cámara y una tele, es tridimensional. Es decir, lo que vemos es lo que existe, no necesita una reconversión digital a la imagen tridimensional, es como ver a través de una lupa o a través de nuestras gafas, vemos la realidad, la realidad es tridimensional. Luego, tiene muchas bondades en cuanto al poder de representar la realidad de lo que tenemos delante. Gracias, Alberto. Otra pregunta es, ¿en qué casos se puede realizar la sutura ligamentosa del tobillo mediante artroscopia? Juan, creo que te ha tocado tobillo. Bueno, en la mayoría de los casos podemos primero hacer una valoración artroscópica de qué lesión nos encontramos y, bueno, pues habitualmente podemos hacer una reinserción y como explicaba en la presentación, hay unos casos en los que el tejido no es suficiente y lo que hacemos es una sutura artificial. Pero sí es cierto que en la consulta somos capaces de diferenciar si tenemos una lesión de un ligamento o dos ligamentos. Es decir, generalmente el complejo lateral del tobillo pues tenemos un ligamento que va entre lo que es el peroné y el astrágalo y otro ligamento que va entre el peroné y el calcáneo. Y, pues dependiendo de cuál se rompe vamos a dar un tratamiento u otro. Si es cierto que cuando tenemos los dos rotos pues en ocasiones individualizamos el tratamiento y lo que hacemos es una cirugía abierta y utilizamos generalmente o bien un ligamento a través de un tendón propio o un tendón del banco de huesos. Pero bueno, lo importante es de alguna manera bueno, diagnosticamos en la consulta pero de cara al tratamiento pues individualizamos en cada paciente. La mayoría de los pacientes se benefician de una sutura por vía artroscópica. Gracias, Juan. Sandra pregunta ¿cuál es la edad límite para realizar una artroscopia de cadera? Adrián. Pues más que la edad lo que nos condiciona es el desgaste que se ha instaurado ya en la cadera. Sí que es cierto que está demostrado que el resultado es mejor cuando los pacientes son menores de 40 años y que muchos de los pacientes que operamos incluso son rondan los 20 años. Algunos ni siquiera llegan a los 20. pero sí que es cierto que también algunos pacientes que superan los 50 e incluso los 60 años se ven beneficiados de esta técnica para resecar sobre todo esa jiva o joroba en exceso que tiene la cadera. Pero más que la edad lo que limita sería el desgaste. Si ya se instaura el desgaste ya la artroscopia no tiene sentido. ¿Sería como una antesada a la prótesis de cadera? ¿A esas personas de 50 o 60 años sería un primer paso evitando una prótesis de cadera? Lo que buscamos es quitar el dolor e intentar retrasar muchas veces la necesidad de la prótesis. No siempre se consigue y hay pacientes que a pesar de quitarle esa jiva el desgaste continúa y precisar la prótesis al cabo de los dos años cinco o diez pero no se puede determinar cuánto tiempo va a aguantar sin necesidad de la prótesis. Muchas gracias. Otra pregunta Perdona Laura vamos a dar pie ya al público porque tenemos también aquí ya las manos alzadas. Pasamos el micrófono igual Adrián quédate tú con el micrófono para que él pase y así podamos ir dando respuesta. Aquí en la primera fila tenemos con las medidas COVID pues hay que esterilizarlos. Hola ¿se me oye? Sí Buenas tardes a todos a ver quiero hacer dos preguntas que estoy con el micrófono una Juan Zandua que me parece que también es súper bueno le quería preguntar que yo después de hacer una artrodesis de tobillo si yo podría volver a una prótesis de tobillo no sé si ahora se puede eso o no se puede o cómo está eso Es una buena pregunta Sí que es cierto que es posible lo que hay que hacer es individualizar cada caso en cada paciente hay que analizar muy bien cómo están los tejidos que se han intervenido para valorar si es o no candidato el paciente si la pregunta es por ti sí pues hay que valorar bien si los tejidos están bien vascularizados y valorar también los riesgos que eso va a suponer ¿se puede hacer? Sí y de hecho a día de hoy en diferentes centros se quita la artrodesis que has hecho en el tobillo y se pone una prótesis si es cierto que las expectativas que vas a tener de esa prótesis no pueden ser las que tiene un paciente que tiene un tobillo que tiene una degeneración del tobillo pero le ponemos una prótesis porque piensa que si tú has tenido una fijación del tobillo esos músculos durante mucho tiempo han estado sin funcionar por lo tanto nosotros le podemos poner una prótesis pero no va a ser capaz la pierna de mover de una manera normal poco a poco se irá consiguiendo que esos músculos funcionen de nuevo pero no vas a llegar a tener un resultado de alguna manera con el objetivo de conseguir pues 30 o 40 grados de movilidad moverse se mueven y generalmente los pacientes que tienen una artrodesis y tienen dolor en el pie porque habitualmente la artrodesis de tobillo lo que genera son dolores en las articulaciones que están alrededor nosotros fijamos un punto y obviamente cuando fijamos algo el resto de las articulaciones que tenemos alrededor van a tener que trabajar más y va a haber un momento en que van a doler si a esa artrodesis la quitamos y le ponemos una prótesis vamos a descargar esas otras articulaciones de dolor pero siempre hay que analizar bien cada paciente porque es decir vamos a asumir unos riesgos poner una prótesis en unos tejidos que ya están mal pues va a presentar riesgos de infección riesgos de que la piel no nos cierre por eso hay que individualizar y hay que hablar mucho con el paciente en la consulta de manera que tanto el paciente entienda un poco los riesgos que asumimos y cuáles son las expectativas que le vamos a dar con esa cirugía pero es viable y se puede hacer gracias y luego iba a hacer otra más que creo que es así el cuello eres tú respecto a la rodilla que me van a poner una prótesis de rodilla y como ha dicho Adrián algo de lo de la edad yo tengo 46 años ¿tú crees que para mí es pronto poner una prótesis si estoy tan fastidiable la necesito? o que lo expliques un poco por favor bueno como hemos dicho hasta ahora lo que tratamos nosotros sobre todo es individualizar cada caso tu caso especial como el de una persona de 60 años de 20 de 30 ni hay una edad idónea ni hay una edad límite a la cual hay que poner una prótesis puedes poner una prótesis a una persona de 30 años o 40 si está indicado como una persona de 90 o de 100 al final se trata de individualizar tu caso y saber cuál es tu lesión y si hay un remedio o si hay algo que podamos hacer para evitarlo al final las prótesis son para sobre todo ese último digamos el último paso a ese dolor pero siempre antes hay otras opciones también hay que individualizarlo y valorar si es posible hacerlo o no vale yo también creo que perdón si así te digo porque como los médicos me dicen es que eres muy joven eres muy joven y yo es como que digo soy joven pero es que no necesito bueno la respuesta es que o sea ningún médico una cirugía así ningún médico te tiene que decir oye te tienes que hacer sí o sí sino al final eres tú el que lo va a demandar y el que va a solicitar una cirugía y que ese es el mejor resultado va a ser cuando tú lo solicitas pero sí que hay al final individualizar y saber si se te puede hacer una prótesis otra una cosa u otra no todas las cosas se pueden hacer a todo el mundo ni todas las prótesis se pueden poner a todo el mundo ni todo el mundo es candidato a poner una prótesis ni de tobillo ni de rodilla ni de cadera hola buenas tardes yo quería primero agradecer por toda la información que he recibido y la confianza que transmitís y quiero hacer primero una pregunta genérica porque de lo que he escuchado hoy deduzco que hay una artrosis derivada de un accidente o una lesión que provoca un desgaste como es mi caso pero luego hay otro tipo de artrosis entiendo yo que hay deformaciones en los dedos y eso que puede estar derivado de la alimentación ¿no? entiendo ¿no? o sea tienen el mismo nombre pero la causa son diferentes ¿no? eso pregunto te contestaré efectivamente la artrosis lo que denota es una degeneración una desestructuración de la articulación y el origen evidentemente puede ser diverso pero no tan variado las causas fundamentales la nutrición no influye absolutamente para nada las causas fundamentales son como secuela de un traumatismo o de una cirugía por ejemplo una artrosis de rodillas se ve como secuela de una cirugía de ligamentos generalmente de 20 a 30 años en adelante se ha generado una artrosis o la resección de un menisco por eso os decía también Asier que intentamos cada vez ser más respetuosos sobre todo en gente joven con los meniscos y la forma de las articulaciones las piernas arqueadas generan una artrosis por la forma arqueada de las piernas en sí misma pero luego hay un proceso que entendemos un poco como reumático que genera una artrosis que en alguna medida se puede además transmitir de generación en generación esas son las tres vías básicas o más habituales de producción de una artrosis la alimentación en sí no tiene nada que ver evidentemente la empeora el sobrepeso cualquier sobrepeso empeora cualquier situación artrósica de rodillas y de caderas fundamentalmente bueno ahora en lo particular yo estoy operado de menisco hace 50 años entonces daban anestesia total no sé lo que me quitaron seguía haciendo deporte porque no nos informaban no informaban nada no teníamos orientadores deportivos no había hace 50 años no había y entonces pues ahora actualmente tengo una desalineación muy grande entre el fémur y la tibia entonces a partir de la rodilla para abajo pues cada vez se me va más a la derecha el pie ¿no? y entonces pues tengo dolor también y me han dicho que como única solución es ponerme una una prótesis una prótesis claro una prótesis entonces claro yo he descubierto aquí pues que hay otras técnicas que son menos invasivas que son parciales que se actúan solamente en el en la zona donde está dañada la otra zona yo pienso que la tengo bien pero yo no sé dónde me van a operar ¿por qué? no puedo decidir yo ¿no? yo estoy en la seguridad social y claro no puedo decidir yo dónde me operen a mí me ha gustado mucho lo que lo que habéis explicado aquí y me da mucha confianza pero claro no está en mí la decisión entonces fijaros un poco de todas maneras lo que hemos dicho lo que te voy a decir así seguramente siempre intentamos hacer una indicación personalizada de cada uno es posible es muy posible por lo que cuentas que efectivamente podría ser un paciente candidato a una unicompartimental pero claro hay que analizar si efectivamente normalmente se hace con una resonancia el resto de la rodilla permite hacerte una unicompartimental con probabilidades de éxito de duración que ese es el objetivo cuando entendemos que no hay una posibilidad de que la prótesis dure mucho y que al final fracase porque fracasa el lado externo que ya estaba deteriorado en ese caso no estaría indicado por ejemplo ponerte una unicompartimental habría que ponerte de entrada una prótesis total hay que individualizar el tratamiento en cada paciente gracias al fondo había más preguntas buenas tardes sigo un poco más sobre la rodilla y lo que quiero comentar es por ejemplo a una persona que se le ha quitado el menisco externo dice que evoluciona más o menos hacia una artrosis de rodilla y consecuentemente una prótesis dura ¿qué tanto por ciento ocurre eso? ¿y cuántos de tiempo tarda en producirse la media? más o menos y aprovechando ya seguimos en el tratamiento ha puesto una infiltración y luego están las prótesis ¿las infiltraciones son digamos lo primero que hay que hacer o no tiene que ver nada una cosa con otra? gracias bueno muchas gracias por las preguntas a la primera ¿te refieres al menisco externo? ¿has hablado de menisco externo? bueno al final simplificando la rodilla tenemos dos meniscos digamos tres compartimentos la zona de la rótula el interno y el externo ¿no? no solo influye el menisco para que la rodilla funcione bien tengamos estabilidad hay muchas cosas que nos hacen falta desde la musculatura los tendones ligamentos y los meniscos fundamentalmente es verdad que el menisco externo es incluso más importante que el interno más que nada por el tipo de forma de la tibia y por cómo estamos cómo funcionamos y al final lo que nos hace sobre todo es amortiguar las cargas que tenemos en esa rodilla el peso y todo lo que hacemos y es verdad que si quitamos un menisco especialmente el externo el desgaste por la sobrecarga que va a tener ese compartimento va a ser mayor y más rápido cuánto no te puedo decir ni en meses ni en días ni en años esto al final depende de cada persona pero es verdad que quitar un menisco externo es muy digamos muy artróxico muy lesivo también va a depender del tipo de persona cómo tenga las piernas el eje de las piernas por dónde pasa la carga el peso la actividad que haga si me preguntas tiempos estimados al final no somos máquinas y no te voy a poder decir un tiempo pero depende cuando se te haya quitado cómo estaba el resto de las rodillas si estaba lesionada no es que si te dejese un tiempo te iba a estar mintiendo te iba a mentir depende de muchas cosas al final no dependemos de solo un menisco ni de solo el cartílado sino dependemos de muchas cosas si se arrodilla el resto está bien la musculatura está bien el cartílago está bien pues aguantará bastante más pero es verdad que ya solo porque quitemos ese espacio y quitemos la amortiguación digamos como si lo quitas a un coche el amortiguador pues depende la la tralla que le des a esa rodilla pues te va a durar menos o más y en cuanto al tratamiento pues al final no es que haya infiltraciones y prótesis al final que hay cosas que no hemos mencionado aquí que hay otras también que bueno ahora te menciono pero al final lo primero que se trata es sobre todo del tratamiento conservador que se trata de estar activo mantener el peso mantener una buena musculatura del cual dices que si al final tenemos un buen músculo pues al final nuestras meniscos y nuestras articulaciones no van a sufrir tanto y no van a requerir tanto si digamos que no tenemos músculo si toda la energía toda la tiene que soportar el menisco y el cartílado pues ahí es cuando hay un problema eso es lo primero y luego el resto de las infiltraciones no se trata de ninguna infiltración nadie te puedo decir que esas infiltraciones son ni para regenerar el cartílago ni para curar ni nada básicamente o simplificándoles sobre todo para que crear un ambiente digamos más cómodo en tu rodilla y que tengamos menos dolor y aliviar ese dolor y que tú puedas hacer tus actividades durante más tiempo sin necesitar más tratamientos agresivos y en cuanto a los tratamientos intermedios pues sí que existen pero también hay que individualizar una persona que tiene 20 años y tiene una lesión del cartílago pues seguramente le podamos ofrecer digamos otras cosas aparte de solo hacer una infiltración a prótesis cuando ya digamos depende de qué edad pues hay que individualizar también hay que mirar otras cosas no solo el cartílago el menisco sino también el eje que lo que me comentaba este caballero que al final le han dicho tengo las rodillas torcidas eso también pues que le hayan quitado el menisco pues al final ha favorecido que esas rodillas se vayan curvando y se vayan digamos tú quitas un espacio y la rodilla se va curvando hacia ese sitio pues también otra cosa que solemos hacer a veces es digamos cortar los huesos y cambiarle de posición y darle otra digamos otra orientación para intentar que esas cargas que está soportando un compartimiento o el otro pues no pase por ahí y pues bueno son otras opciones que existen y se pueden individualizar y depende de cada caso que no es para nada para todos ni para todos los casos ni para cualquier edad bueno si te he contestado hay tanto de lo que habrá que al final que alguna pregunta más un caballero del centro se oye sí hola en principio pues bueno daros las gracias sois el equipazo por lo que veo estás haciendo una labor muy buena porque nos habéis pasado bastante información y la pregunta mía básicamente va para el doctor Alberto Hernández con el tema de la astenosis quisiera saber qué retos implica la astenosis y si tiene una recuperación más o menos total por así decirlo esa es la primera y la segunda vosotros operáis también a través de la salud social o simplemente es particular por así decirlo en Quirón respecto a la primera qué retos tiene la astenosis pues principalmente que la astenosis puede afectar a un eslabón o a más eslabones de la cadena puede ser en un piso o puede ser a varios pisos de la columna es el primero no es lo mismo tener una astenosis en un nivel que una astenosis a cuatro niveles o a tres niveles la magnitud es distinta la agresividad potencial de la cirugía es distinta las implicaciones son distintas además la columna en principio está cuando nos vemos de frente está bien está recta y cuando nos vemos de lado tiene ciertas curvas eso sería la alineación normal de la columna pero hay procesos degenerativos que acompañan a la astenosis hay desgastes que acompañan a la astenosis que conllevan que la columna cambia de posición y a veces se asocia a una escoliosis ese es un reto mayúsculo en presencia de una astenosis porque nos obliga a tener en cuenta todos los cambios mecánicos que hay en los distintos eslabones y por último a veces hay inestabilidad y eso significa que entre dos eslabones de la misma cadena hay una movilidad anómala o un micromovimiento entre esas dos vértebras y esas variables con todo eso tenemos que formular la mejor decisión para el paciente es decir cada astenosis es como hacer un traje a medida del paciente obviamente hay patrones que se repiten mucho pero hay patrones más especiales y que obligan a soluciones individualizadas probablemente lo que está saliendo mucho es que tenemos que hacer una medicina muy personalizada y es que es así es que cuanto más vamos sabiendo más vamos aprendiendo que hay que hacer un patrón para cada para cada lesión por tanto efectivamente hay hay retos relacionados con esta patología la otra parte de la pregunta a ver si operáis aparte de yo estoy en osaquidecha también yo estoy en osaquidecha vale vale porque veo que estáis un equipazo claro que nosaquidecha igual para juntarse sería más difícil juntarse todos porque estáis haciendo que vais a hacer un equipo de de trabajéis en conjunto por así decirlo ¿no? si, si somos un equipo de siete ¿todos trabajáis en osaquidecha? no ahí está el fallo tenéis que trabajar dos dedos aquí no sé si te ha respondido a la primera la primera si quieres los tiene básicamente luego a ver la recuperación la recuperación la recuperación depende depende de la magnitud la recuperación es más rápida o más o más lenta dependiendo de cuánta operación cuánto cuánta cirugía se va a llevar el paciente pues la recuperación va a ser distinta con las técnicas menos agresivas la recuperación es más rápida que el que el análogo de cirugía clásica pero la magnitud de la de la agresividad va a depender de cómo de difícil es esa estenosis ¿cuáles son los riesgos? el mayor riesgo que tiene la cirugía de la columna es la lesión de los nervios por eso el uso de herramientas de alta precisión ayuda a que la cirugía sea más precisa recuperación total de los síntomas que preguntabas me gustaría decirte que sí pero no es así la gran mayoría de los pacientes mejoran su sintomatología y la gran mayoría de los pacientes se volvería a operar pero los porcentajes de satisfacción no son del 100% porque no hay una resolución del 100% de los síntomas hay muchos pacientes que mejoran mucho hay algunos pacientes que les mejora todo pero puede persistir algún síntoma relacionado o con la estenosis o con algo que está relacionado con la estenosis que es el parón funcional que ha tenido el paciente mientras ha tenido la estenosis no es lo mismo operarse al cabo de unos meses de síntomas que operarse a los 10 años de estar percibiendo los síntomas y apenas moverse la recuperación funcional no va a ser igual unos músculos parados unas articulaciones paradas si además esas articulaciones tienen un proceso artrósico degenerativo pues va a costar poner en funcionamiento esas piernas y a lo mejor hay sensaciones que tienen que ver con el conjunto del paciente entonces operar la estenosis no es salvo corriendo hay algunos pacientes que mejoran muchísimo pero tenemos que asumir el resultado prudente que es que lo más probable es que mejore el paciente y lo más probable es que mejore su calidad de vida y mejore la cantidad de medicación que necesita tomar pero hay que entender que a lo mejor alguna sensación que da bueno pues igual para concluir agradecer a todo el público tanto el que está de forma presencial aquí en el acuario como los que están desde sus casas online la ponencia de todo este elenco de facultativos y yo creo que por resumir pues la traumatología ha avanzado muchísimo ya se hablan continuamente de cirugía mínimamente invasiva de recuperación inmediata de ingresos hospitalarios muy cortos e inclusive de abordar el dolor cuando la cirugía no puede abordarlo gracias a todos y recordarles que pueden ahora abandonar el acuario por la escalera y tienen de forma gratuita el paseo por todas las instalaciones del acuario gracias buenas noches aplausos